Un auto sale de Santa Clara hacia La Habana a las 6 a.m. a 30 km por hora y otro de La Habana hacia Santa Clara a las 6 y 30 a 20 km por hora. ¿A qué distancia se hallarán a las 9 de la mañana sabiendo que entre Santa Clara y La Habana hay esta distancia? Así que vamos a colocar acá, a ver que sea Santa Clara por aquí y por acá a La Habana le ponemos H y ya está. Ahora dice, el que sale de Santa Clara, bueno va a ir en esta dirección ¿verdad? y el otro de esta dirección. Sale a las 6 de la mañana, ¿quién sale a las 6 de la mañana? El que sale de Santa Clara por acá, 6 a.m. ¿Qué más? 30 km por hora y otro de La Habana y este sale 6 y 30, o sea este sale media hora después. ¿Qué más? A 20 km por hora. ¿A qué distancia se hallarán a las 9 de la mañana? Listo, la distancia acá es 300 km ¿verdad? Así que le podemos colocar acá, o acá arriba mejor. 300 entonces. Entonces necesitamos saber qué va a pasar a las 9 de la mañana ¿verdad? ¿A qué distancia? A las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana de repente el que salió de aquí estará por acá. De repente no se encuentran ¿verdad? Entonces, a ver, entonces como vamos a hallar para un solo móvil, primero esta fórmula que es para uno solo. Primero viene la velocidad del que salió de Santa Clara. Acá está, esta es la velocidad, 30 km por hora, así que 30 sería su velocidad. ¿Qué distancia va a recorrer? No se sabe. El tiempo nos piden a las 9 de la mañana ¿qué va a ocurrir? Como son 6 de la mañana, de 6 hasta las 9 son 3 horas, así que en 3 horas. ¿Qué distancia? A ver, 3 que está dividiendo pasa a multiplicar 3 por 30, 90. Es la distancia y las distancias están dadas en kilómetros ¿verdad? Acá dice kilómetros. Entonces, esto va a avanzar, no 20 km. Ahora el otro. La misma fórmula porque es para un solo móvil. Primero la velocidad. La velocidad del que sale de la Habana ¿cuánto va a ser? A ver, dice, y otro de la Habana hacia Santa Clara a esta velocidad, 20. Es igual a, acá, ¿qué distancia va a recorrer? No se sabe. Y el tiempo para las 9, de 6 y 30 hasta las 9 son 2 horas y media ¿verdad? ¿Cómo se escribe 2 horas y media? Así, 2 horas y al costadito en un medio. O sea, es un número mixto, parte entera y parte fracción. Porque media hora es la mitad de una hora, por eso mitad significa esto. Ahora, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿de acuerdo? O sea, sería 20 por esto. Pero, ¿esto cómo se convierte en fracción? Para que no esté mixto. Primero se coloca el que estaba debajo, debajo también. Ahora acá multiplicas 2 por 2, 4 y le sumas el de arriba y sale 5. Listo, ya pasó y queda de nada más. Como es multiplicación, esta raya lo puedes prolongar y queda 20 por 5 sería 100 y entre 2, 50. Como es distancia, sería 50 kilómetros. O sea, acá avanzó 50, acá 90 kilómetros, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué distancia se hallarán a las 9? O sea, entre ellos, este que estará por acá, el otro por acá, ¿verdad? Acá avanzó 50 kilómetros, este avanzó 90. ¿A qué distancia se hallan entonces? Allá, 90 más X más 50 te tiene que dar 300, ¿verdad? Listo, entonces eso voy a escribir, a ver. Lo podemos escribir aquí abajo, ¿de acuerdo? Un poco separando de lo de arriba. 90. También lo puedes resolver esta parte en la mente. Yo lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Para que sea más así con procedimiento. A este lado se queda X. 90 más 50 es 140. Y 140 va a pasar al otro lado y pasa restando, ¿verdad? Y de acá queda 300 menos 140 sería 160. X que era una distancia, por eso, en kilómetros, porque todo está en kilómetros. Esta sería la respuesta, ¿verdad? ¿A qué distancia se hallarán a las 9 de la mañana? Acá está la respuesta. Se hallarán a 160 kilómetros. Respuesta final. Lo Dynasty. 109 goes. 100ğan. How about that? No. No. Neely, Iely. No. Not. Gracias.